Y tenemos lanzado un llamado, con nuestro programa todos los martes tenemos a un residente de Mesa Nacional de la Cintilla Mieles, que está con nosotros el compañero residente de Mendoza, Jorge Mora. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Sabés que nosotros tenemos un espacio para que los referentes de cada provincia nos lleven a patear un poquito la provincia y nos cuenten cómo están viviendo la situación de pandemia, cómo está la provincia, qué es lo que creen que va a pasar de acá para adelante. Un poquito que nos lleves a patear Mendoza, ¿sí? ¿Nos contás un poco cómo viene el tema allá? Sí, al principio de la cuarentena estábamos bien, con pocos casos, y últimamente, en las últimas dos semanas, aparecieron muchos casos por diarios internados, ¿no? Y más o menos un promedio de 70, 80 casos por día hay. Entonces, y el gobierno anunció, reconoció que hay transmisión comunitaria, entonces, bueno, estamos todos atentos a ver qué pasa y cómo se va desarrollando esto, que si bien los números son bajos en relación a lo que pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, también, igual genera preocupación. Y en los barrios estamos tratando de ayudar con los merenderos, los comedores, que estamos trabajando, tomando todas las precauciones que hacen falta, y bueno, hay muchos problemas con la alimentación, ¿no? En los barrios mucha carencia, muchas necesidades, Mendoza tiene un alto porcentaje de desempleo, mayor que la media nacional, así que, bueno, estamos atravesando este invierno, que ha sido duro, que es duro, con mucha preocupación y mucha alerta, ¿no? En todos los barrios para que los compañeros se cuiden, nos cuidemos y no haya mayores contagios. Seguro, Jorge. ¿Y cómo ves esto? ¿Ustedes en qué fase están de la cuarentena? Y estábamos en la fase de distanciamiento social, y ahora se sigue manteniendo eso con la precaución. O sea, acá hay ciertas libertades, por ejemplo, se pueden hacer las reuniones familiares, se sale de acuerdo al número de documentos. Por eso te digo, había un impacto menor de la pandemia hasta estos días que empezó a aumentarse el número de contagiados, ¿no? Y todavía no hay decisiones con respecto a los nuevos números, ¿no? En cuanto a restringir más la salida y eso. Claro, no hay más restricciones, inclusive ahora hubo alguna... Que eso un poco volvió atrás, pero hubo, por ejemplo, turismo interno, las personas podían salir a pasear por los departamentos, por los lugares, ir a la montaña, pero eso, siempre teniendo reserva, bueno, eso para un sector de la sociedad, ¿no? Pero sorprendido porque la verdad que fue también masivo. Le escapaba a la montaña, que había nieve. Pero hay un sector de la sociedad que puede hacerlo, que tiene los medios para hacerlo, y hay otro sector que la está pasando mal, ¿no? Que en los barrios populares, en los barrios más de los trabajadores, en los desocupados, ¿no? Seguro, seguro. ¿Cómo ve el impacto económico en la zona? Y mal, mal, porque hay poca actividad económica, hay muchos negocios que han cerrado, en el centro, la otra vez se hablaba de un microcentro, ¿no? En el centro de la ciudad, que nos han cerrado 250 comercios, que para la provincia, para la ciudad, es grande, es importante. Ha añadido todo lo que es el consumo, bueno, con todo eso, los restaurantes, los bares, todo eso está planchado. Claro, ¿tienen abiertos los bares y restaurantes, no? Sí, sí, están abiertos con las restricciones, pero la gente no va. Claro, obvio, no hay plata. No hay muchas ganas, hay mucho frío, y no hay plata. Y el turismo también, bueno, ustedes tienen también una gran parte que... ...de comerciantes y hoteleros, y tendrán que ir de turismo, y están también. Mal, ¿no es cierto? Claro, están restringidos. Nosotros, justamente, la paradoja es que ha habido una muy buena temporada de la nieve, ha caído mucha nieve en la montaña, pero no hay turismo. Entonces, medio contraditório, ¿no? Vos, Jorge, integrás una de las secretarías del partido, ¿no es cierto? Sí, nosotros trabajamos con la Secretaría de Vivienda y Hábitat, con Guillermo Marcioni, y José Rodríguez, y otros compañeros. Justamente ayer estuvimos, todos los lunes tenemos la reunión de Zoom, de la Secretaría, y ahí están participando muchos compañeros de todas las provincias, de Jujuy hasta Tierra del Fuego. Misiones, Chaco, Mendoza, bueno, Córdoba, Buenos Aires, Capital, de muchos lugares, porque tenemos una experiencia hecha en construcción de vivienda y en acceso al suelo urbano, ¿no?, a la tierra. Entonces estamos tratando de retomar todo ese trabajo que se hizo, que quedó un poco parado por los cuatro años del macrismo, que se cancelaron todos los programas para la vivienda y el hábitat, y ahora estamos volviendo a discutir algunos temas que tengan que ver para retomar los proyectos que quedaron inconclusos. Bueno, es una serie muy importante y uno de los pilares de lo que es la FTV, ¿no es cierto? Claro, porque la FTV de su inicio toma justamente el tema del acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat, y la construcción de viviendas por cooperativas, por autogestión, ¿no? Eso se hicieron muchas viviendas por este sistema en diferentes lugares, alrededor de 6.000 viviendas construimos en 20 años, ¿no? Así que, y hay mucha necesidad en el tema de la vivienda. Nosotros históricamente siempre ligamos el tema de la necesidad de la vivienda digna con la salud, ¿no? Con que el nivel de vivienda digna que una familia puede tener está integrado a la salud y a la distribución del agua potable, de la cloaca, de la luz, del gas. Entonces, ahora se ven los problemas que surgen a partir de la falta de vivienda adecuada, porque, por un lado, la cuarentena exige quedarse en la casa, pero para quedarse en la casa hay que tener una vivienda adecuada, ¿no? Que sea confortable, que sea digna, que brille todos los servicios, la calefacción, el espacio necesario para que una familia se pueda desarrollar. Así que seguimos insistiendo en esto, ¿no? En ver el tema de la vivienda también como un problema de calidad de vida y acceso a la salud. Seguro, Jorge. Bueno, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios y, bueno, sabés que tenés el micrófono abierto siempre para cuando haya alguna novedad en la Secretaría o estén haciendo algún proyecto nuevo, ¿sí? Así que, bueno, contamos con vos para eso. Sí, lo único que podría agregar es que estamos pensando en hacer un ciclo de charlas y de capacitación y formación a través del Zoom de la Secretaría de Vivienda y Hábitat con compañeros de todo el país e inclusive de América Latina, con la CELBIT. Eso, muy breve, lo vamos a anunciar para que participen más compañeros. Y, bueno, te agradezco, Rosara, yo en alguna oportunidad he ido al programa, sé lo interesante y lo lindo que es poder escuchar la voz de todos los compañeros, ¿no? Así que te mando un fuerte abrazo para vos y para todos los compañeros del programa. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, Jorge. Muchas gracias. Y, bueno, pasó el compañero Jorge Mora por Pateando Barrios.